Más información en Canal 6 Noticias. Dialogamos con bloques de la oposición acerca de la fiscal impositiva presentada en el Consejo Deliberante que prevé el aumento de tasas estipulado en un 85%. El concejal Jorge Cornejo, presidente del bloque GEN, nos menciona su opinión y cuál es la postura de este bloque. Sí, lo que presentó el intendente en un poco la ordenanza fiscal impositiva recién hace un día que estaba en tratamiento en el Consejo Deliberante. En el día de hoy no vamos a reunir con las autoridades del Departamento Ejecutivo. O sea, digo esto porque en realidad uno le está pregando los primeros lecturas. Tengamos en cuenta que se introdujo en el Consejo Deliberante recién antes de anoche, a última hora, así que en realidad lleva un día acá de tratamiento. Obviamente con cierta preocupación porque nos parece desmesurado este aumento que propone el Departamento Ejecutivo, porque no sabemos cuáles son las bases en que se sostiene este aumento. Nos parece que si sumamos este casi 90% de aumento en las tasas alumbrado de público y barrido, y si le sumamos el 55% que le dimos hace casi un año, vamos a llegar a la conclusión que en un periodo de casi 15 meses habremos aumentado las tasas en casi un 140, 150%. Lo cual nos parece realmente una barbaridad que no se condice con el ritmo de vida de los rosaleños que vive básicamente de los sueldos del Estado, que no se condice con la realidad que están pasando los negocios de Punta Alta, porque también hay un aumento bastante importante en las tasas de seguridad y higiene, que no está muy claro cuáles son los fundamentos para llegar a ese porcentaje, que creemos que antes de explorar esos caminos de hacerla más fácil, que es generalizar un aumento en ese porcentaje, había otras cosas para hacer, como insistir con algún tipo de rezonificación nueva, a ver cómo avanzamos con el tema de las tierras que están en poder de defensa, etcétera, 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 de distintos caminos que no caerle con el temazazo al contribuyente que creemos que no guarde relación con el ritmo de vida que estamos. Bueno, también unido a esto se ha presentado el estacionamiento medio de pago, otro tema para tratar, también polémico si se quiere desde la instalación y algo que tiene un tratamiento que va a tener que llevar algún tiempo. Sí, bueno, lo preocupante acá es que el departamento ejecutivo o el oficialismo, en función de lo que ellos tienen una mayoría absoluta, hoy por hoy lo que al menos hacen es debatir algunos temas. Y esto del estacionamiento medio de pago es bueno traerlo a la memoria porque recordemos que existía ya un proyecto de estacionamiento medio de pago ya desde la época del arquitecto Gustavo Montero, que después se dejó a un lado, y después del anterior municipal que incluso hubo casi un inicio del estacionamiento medio de pago, de hecho algunas de las chicas que son hoy inspectoras vienen de lo que fue ese proyecto de estacionamiento medio de pago. Y en aquel entonces los principales denostadores del proyecto o quienes más opusieron al estacionamiento medio de pago fueron precisamente la gente de la IBR. Hoy la realidad es que nuestra ciudad o el centro básicamente tiene un problema, tiene dos problemas, uno es el tema de estacionamiento, sobre todo en horarios picos, y otro tema es el tema de la circulación, que no necesariamente está enganchado con el tema de estacionamiento. Creemos que el estacionamiento medio de pago puede ser una buena herramienta, pero es un tema para debatir, para llegar a consensos, para aprender de los errores del pasado, que pese a que a veces se logró el consenso de todo, después por distintas funciones o por distintas actuaciones de particulares hizo que la media vaya atrás. Así que si el gobierno o el oficialismo, este proyecto en sí, no lo quiere debatir lo suficiente y quiere apelar a su mayoría automática, va a cometer un gran error porque vamos a caer en los mismos bichos que añadimos con anterioridad, y esto es no poder debatir con profundidad en algo donde tienen que seguramente participar los ingenieros, los arquitectos, seguramente la UCIAPA para opinar de qué manera podemos llevar adelante un tipo de estacionamiento medio de pago y concretamente en qué sectores, porque si no estaríamos instrumentando una medida que incluso en las aplicaciones que no dieron hasta ahora, que son muy pocas, o sea, lo único que hace es equilibrar alguna ecuación económica y no solucionaría de fondo algunos problemas que están ahí con el tema del tránsito.